No te lo pico, ni te despecé a amar Yo estaba loco, loco y amor por ti Esperaré que vuelvas a mí Aunque no hubiera otro en ti Yo te daré más que ayer Y ya nunca dejaré tu querer No, aunque te despecé Fíjense más, maldarte en mí Lo que hubo rechaz Te amaré siempre, siempre a ti Te amaré, te esperaré Que vuelvas a mí Aunque tu vida otro en ti Yo te amaré, yo te amaré Más que ayer Y ya nunca dejaré tu querer No, aunque te despecé Fíjense más, maldarte en mí Lo que hubo, siempre a ti Te amaré, siempre a ti Te amaré, yo te amaré Yo recuerdo momentos en mi lugar Donde nos vimos y te despecé a amar Yo estaba loco, loco y amor por ti Esperaré, yo te amaré, yo te amaré Te amaré, yo te amaré, yo te amaré Y ya nunca dejaré tu querer No, aunque te despecé Te amaré, yo te amaré, yo te amaré tú eres una tierra del rey vamos a la mano de la cruz ay, ay, ay ay ok desde la tierra que le dio la César a Colón quedamos orgullosos de estar en los últimos años de nuestro amigo chico la bailarina se presenta la cual es la asa al par de vista hermosa mi boy también muy muy a man y 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 man no no mi 什么 o que me La locura, mami, a buscar a ir por la vida. Ya me voy, ya me voy por tu locura. Tu locura, mami, a buscar a ir por la vida. Cuida de la tierra que me va a hacer, Trabajolón, que me vaya el chorro. Cuida de la tierra que me va a hacer, Trabajolón, que me va a hacer, Trabajolón, que me va a hacer, Trabajolón. Cuida de la tierra que me va a hacer, Trabajolón, que me va a hacer, Trabajolón. Cuida de la tierra que me va a hacer, Trabajolón. Ya me voy, ya me voy por tu locura. Tu locura, mami, a buscar a ir por la vida. Ya me voy, ya me voy por tu locura. Tu locura, mami, a buscar a ir por la vida. Tu locura, mami, a buscar a ir por la vida. Tu locura, mami, a buscar a ir por la vida. Tu locura, mami, a buscar a ir por la vida. Trabajolón, que me va a hacer, Trabajolón. Primero se me quiere ella, y después prendo a vos la mureta Mamacita Vamos a ver Ay Mira mama, chico de pana, pula parrillo, rejata mama Pospira chico de pana, pospira chico de pana Ay, mira mama, pula, 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 pula Toma que toma, que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma. Mi amor, un fuerte aplauso para ella, un fuerte aplauso. Ahora presenta a una, yo le toco, mi amor. Ey, una morena con achito y oro. Ey, el mar de las trago le despeima a un achito. Ey, el mar de las trago le despeima a un achito y oro. Ay, 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 uy, 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 uy. ¡Cierra la boca, chujín! ¡Un buen aplauso para la cualquiera! ¡Malo, mano, mano! Carmen, se me perdo la cadenita con el Cristo de Nazareno Carmen, esto no me regalas 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 Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo adentro Carmen, voy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya lo sabré Carmen, a ti ya lo sabré Carmen, a ti ya lo sabré Carmen, solo me queda tu retrato ¡Qué lindo painelito blanco! ¡Y un beso de tus cabellos, Carmen! ¡Un beso de tus cabellos! ¡Un beso de tus cabellos, Carmen! ¡Y arriesguen! ¡Y duerme! ¡Mi morenita consentida! ¡No eres parte de mi vida! Carmen, tú me la sabré Carmen, que tú y el azareno ¡Que tú y el azareno! Carmen, que tú y el azareno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!